Ok, bienvenidos nuevamente a Fortino Villar, hoy seguiremos viendo las exhibiciones de estos dos grandes villaristas, uno de tres bandas y otro de pool. Ya vimos el partido de tres bandas y ahora prepárate porque esto es Efren Reyes vs Thor John Blondahl, partido de pool. Y si señores, arrancamos con la salida, en esta ocasión la salida la gana nuevamente el señor Thor John Blondahl, arranca el partido, este es un partido a nueve rounds. Podrá el mago ganarle a Blondahl después de haber perdido en tres bandas, no lo sabemos aún, pero aquí le queda esta combinación de uno a nueve para ganar el primer round, vamos al dos. Ahí vemos al mago rompiendo con mucha fuerza, lamentablemente no logra meter ninguna bola y ahora le queda el tiro muy fácil ahí sobre la uno al señor Blondahl, ahora sobre la dos y sigue corriendo. Qué calidad de retroceso para quedarse en el siguiente tiro y va atacando muy bien. El señor Thor John para ser jugador de tres bandas lo hace muy bien en pool, aquí vemos como va empujando una tras otra, le queda ahí la bola 8, se acomoda en la 9 y podría estar empatando este partido. Round número 3 el señor Thor John Blondahl rompe muy bien, ahí le queda el tiro sobre la bola 1, este partido va 1 a 1, vamos a ver quién en este round podrá desempatar. Un tiro con mucha potencia sobre esa bola 4 para acomodarse sobre la bola número 5, ahora vemos aquí como se acomoda con la banda para la siguiente bola, quedándole tres bolas, ahora dos bolas nada más para ganar este round. Ok round número 4, todavía no hemos podido ver una exhibición de Feren Reyes, por ahora el que está jugando simplemente es Blondahl. Que bien ataca esa bola 2 con la banda para meterla en la otra banda, en la banda opuesta y ahí a la bola número 3, ahora un fino sobre la bola número 4, se está acomodando muy bien, Blondahl juega bastante bien. Fallaba esa bola Blondahl, Feren Reyes decide defenderse pero le deja una bola visible para meterla en la tronera lateral al señor Blondahl, con solo 4 bolas en la mesa y con muchas posibilidades de ganar este cuarto round y quedar 3 a 1 de Feren. Ahí vemos como vuelve a usar esa estrategia de pegarle la banda y meterla en la tronera opuesta, la bola 9 y... Y ahora saltamos al round número 8, esto va 5 a 2, Feren Reyes estancado en su silla, solo puedo ganar un round más y Blondahl se siente muy seguro, muy cómodo, pero aquí lamentablemente falla este tiro sobre la bola 3 y Feren vuelve a la mesa. Lamentablemente Feren también falla un tiro ahí y otra vez Blondahl vuelve y falla un tiro, vuelve a Feren a la mesa y vuelve falla el tiro, debe ser porque es un partido de exhibición o algo así, no sé, Feren no está muy concentrado, no es su idea y Blondahl está aprovechando eso. Blondahl con solo 3 bolas para ganar este octavo round e irse de Feren 4 rounds adelante. Ok, round número 9, Blondahl va ganando, rompe ahí pero no logra meter ninguna bola y es el turno de Feren, Feren tendrá que jugar muy bien este round si es que quiera cortar distancia y si es que tiene pensado ganar este partido. Excelente tiro sobre esa bola número 5, la mete en la tronera de la esquina y acomoda 3 bandas para el siguiente tiro. Atención, Feren falla ahí esa bola lamentablemente y es el turno de Blondahl. Ahora Blondahl a solo 2 bolas de ganar este noveno round y estará simplemente 2 rounds de ganarle a Feren. Round número 10, Blondahl rompe y ahora señores solo 2 rounds lo separa de la victoria pero Feren Reyes entra a la mesa nuevamente porque Blondahl rompió en seco y ahí está ya metiendo 2 bolas. Vamos a ver si el mago se deja humillar en su juego de pool porque en 3 bandas ya le pasó el video de 3 bandas entre Feren y Blondahl lo puedes ver acá. Muy bien, ahora Feren mete esa bola número 7, le queda la 8 y al parecer va a descontar en este partido. Round número 11, estamos viendo casi todos los rounds porque la verdad me interesa ver si Feren Reyes remonta a este partido. Aquí vemos como con un retro controlado sobre esa bola blanca se acomoda la bola 2, ahora 3 bandas para la bola 3. Vamos a ver si Feren logra ganar este y acortar más distancia. Bien, Feren a solo 2 bolas, la bola 8 y 9 para ganar este round. Round número 2, Feren a romper señores, Feren está muy fino, ahora sí empezó a jugar el filipino ahí sobre la bola 1, está corriendo round tras round. Vamos a ver si puede remontar este partido señores. Feren ahí probando que también puede retroceder esa bola así como lo hizo Blondahl en el anterior tiro. Y otro fantástico retro del mago se queda sobre la bola 9, va a ganar este round. Round número 13, Feren Reyes lleva 3 rounds seguidos ganando, está fino de Feren ahora sí, ahí sobre la bola 1, vamos a ver. Uh, lamentablemente la falla. Blondahl entra a la mesa y aprovecha, ahora ve que Feren Reyes no es cualquier juego, Feren Reyes le está remontando así que tendrá que jugar mejor si quiere ganar este partido. La verdad me impresiona la suavidad con la que juega Blondahl, ahí sobre la bola 8 se queda en la 9 y vamos a ver. Round número 14, el señor Blondahl a romper, está ganando esto 8 a 5, Feren Reyes decide ahí esconder esa bola número 1. Bueno, parece ser que el señor Blondahl tiene más posibilidades de ganar, ahí intentó hacer una combinación con la bola 2 a la 9 y ganar de una pero fracasa. Luego Feren intentó hacer su famoso zig zag, no tuvo suerte y ahora Blondahl con muchas posibilidades de ganar el último round, este round 14 y ganar el partido. Tres bolas nada más para ganar este partido, aquí tuvo suerte sobre esa bola número 7, se le va en la tronera lateral al fallarla, en la tronera que quería la 8 y atención le queda la número 9, Blondahl le va a ganar a Feren y vamos a ver. Bueno, creo que es la primera vez que traemos un partido donde Feren Reyes pierde, pero nada más el mago es una leyenda, el mejor del mundo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que así te lleguen los próximos videos de partidos que tengo preparados y muchas cosas más del billar. Nada más, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.